¿Qué es la gestión que viene haciendo el Centro Comercial? Esto es parte de la gestión que viene haciendo el Centro Comercial, desde que somos Centro Comercial, pero más fuerte aún en este contexto de pandemia. Durante el 2020 se ha trabajado mucho, se han hecho muchas gestiones, se han hecho propuestas a los gobiernos tanto municipal como provincial para el retorno de algunas actividades, presentaciones de protocolos, y demás. Muchos comercios y empresas tomaron valor o se dieron cuenta del valor que tiene el Centro Comercial y nos apoyaron en esta etapa y se consiguieron muy buenos resultados. Parte también de todas esas gestiones que estuvimos haciendo estaba la realización del sorteo que hicimos hoy. Y esta es una campaña la cual la realizamos para fomentar el consumo en San Carlos. En este contexto, hoy por hoy, las compras por internet están a la orden del día. Entonces, una forma de apoyar al comercio, que siempre nos ha apoyado también como institución, fue invitarlos a formar parte de este sorteo. Se realizaron dos gestiones en particular que llevamos a cabo, que es una con la CAMI, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, por la que conseguimos parte del dinero que hemos sorteado en órdenes de compra, y otra parte fue con gestiones que se hicieron en el Ministerio de la Producción, en la Subsecretaría de Comercio Interior. Así que, bueno, los 40.000 pesos que sorteamos son con recursos que se generaron desde el Centro Comercial y no fue necesario pedirle al comercio que aporte. Al contrario, el comercio se vio beneficiado porque, bueno, la gente, por suerte, ha participado. La verdad es que recién cuando estábamos haciendo el sorteo veíamos la urna y la cantidad de participantes que hubo fue realmente muy importante. Creo que superó las expectativas. Así que, bueno, hace unos minutos terminamos de hacer el sorteo por estas órdenes de compra. Se repartieron, como te había dicho en un comienzo, 40.000 pesos. De la siguiente manera, 8 órdenes de compra por 2.500 pesos, 2 órdenes de compra por 5.000 pesos, yo tengo los vouchers, y el premio mayor sería una orden de compra por 10.000 pesos. La orden de compra es para el comercio que salió, obviamente... ¿De dónde uno compró? ¿Del ganador? El ganador, claro, el ganador que completaba sus datos junto con el de comercio y lo depositaba en la urna. Bueno, en ese comercio se hace acreedor de esta orden de compra. Así que, bueno, ahora Mónica te va a informar de cómo se va a llevar a cabo ahora la materialización del premio. Y después, Paola, te va a refrescar los ganadores también. Bien. Bueno, Mónica, ¿cuándo se entregan estos premios? Imagino que tanto los ganadores como los comercios también, ya querrán que puedan hacer uso del beneficio, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Buenos días, Lissi, ¿cómo te va vos y a toda la audiencia? Bueno, el tema es el siguiente. Primeramente, vamos a proceder a informarle a los comercios de quiénes son los beneficiados como comercio y quiénes son los beneficiados como ganadores. La semana próxima, creo que va a ser el miércoles próximo, o sea, igualmente nosotros vamos a contactar a cada uno de los ganadores para darle bien el día, lugar y hora que los vamos a estar esperando para hacer la entrega de los vouchers y obviamente oficializar con una foto la entrega de los premios. Así que desde el centro comercial los van a estar llamando, se van a estar comunicando con cada uno de los ganadores y los comercios para informarle de cómo vamos a proceder. Y va a ser la semana próxima. No dejar, como dijo Marcelo, de agradecer a toda la gente que colaboró porque es una manera de ir e incentivar la venta en San Carlina, digamos, en comercio de San Carlina, de que se prestó y hizo su coponcito y a los casi 40 comercios que permitieron dejar la urna para que el centro comercial pueda pasmar esto en beneficio de San Carlos. Muy bien. Bueno, Pau, ¿vamos a decir quiénes son los ganadores? Dale. Bueno, la primera orden de compra de 2.500 pesos es de Benís Manacero que compró en Arlequino. La segunda orden de compra de 2.500 es de Ofelia Ischer que compró en Verdurería Besón. Otra orden de compra de 2.500 es de Soruna Talia que compró en Embalajes 9 de Julio. Otra orden de 2.500 es de Marisa Casciolato que compró en Florería Regaldo. Otra orden de 2.500 es de Daniel Ofer que compró en Intercon Informática. Otra orden de 2.500 es de Ramona Gómez que compró en Ciux. Otra orden de 2.500 es de Esteban Ramos que compró en DERF. La última orden de compra de 2.500 es de Jessica O'Connor que compró en Embalajes 9 de Julio. Y las dos órdenes de compra de 5.000 pesos fueron una para Carlos Daniel Pietroni que compró en Brulería Isa y Susana Loyoa que compró en Brulería Saco. Y finalmente la orden de compra, el premio mayor de 10.000 pesos fue para Sonia Villalba que compró en Farmacia Calgaterra. Bien. Esos son todos los ganadores que en los próximos días, como bien decías Mónica, se le va a informar. Y esto también es parte de lo que hace el Centro Comercial que a veces no se comenta tanto, pero todos los comercios que quieran sumarse, que quieran consultar, que quieran preguntar, el Centro sigue funcionando y obviamente pueden contactarse y bueno, si quieren ser parte o quieren saber de alguno de estos beneficios obviamente pueden hacerlo. Tal cual, dice, el Centro Comercial siguió trabajando todo este año y siempre lo hemos comentado en las reuniones, en las notas que hemos hecho. Dentro de las actividades del Centro Comercial hay dos actividades, las tangibles y las intangibles. Las tangibles son las fáciles de mostrar, como esto, el sorteo es concreto, es real, estamos repartiendo estas órdenes de compra y lo intangibles son esas cosas que no podemos mostrar por ahí, que no son materiales, que son todas las gestiones que se están llevando a cabo desde el Centro Comercial. Algunas notas que ya estaba haciendo en su momento con Martín son lo que es por ahí la baja en algunos recargos en las compras con tarjetas y demás, que si bien no es un logro o un mérito de nuestro Centro Comercial, sino que es de la suma del esfuerzo de todos los centros comerciales que se van obteniendo beneficios para el comercio.